Señoras y señores, el aplauso para recibir a Daniel Cardoso Gracias por estar, gente linda, muy amable, Dios los retira muchísimo, gracias ¡Vamos! Muchas gracias, querido, toda la gente allá en día también Sí Besos para todos, gracias, hermano, con todo corazón, ¿eh? Paraguay, Paraguay, Argentina ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Juan Polaro, presente ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta noche? Vamos a seguir recopriendo paso a paso estos 15 años ¿Cómo están en esta noche? 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 Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí, dejarte mi vida Y allá lo que ayer perdí, y amarlos en todo y sin barrera Sin fronteras, yo se lo culpable que ha sido, pero vuelve conmigo Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí, dejarte mi vida No puedo vivir sin mensaje a mi lado Hoy vengo a decirme que te amo Que todo siente, que te extraño Que estoy amaneciendo hoy En ti Y las palmas bien arriba, a ver Saludos grandes a la gente de Boca, Florensio Ares, la guitarra ¡Al mono! ¡Molo, muchas gracias! ¡Buenas noches! Muy amables Yo los bendiga muchísimo Es una emoción hermosa la que siento en esta noche A verlos, a todos ustedes La gente de La Plata también que está presente Gracias Muy amables Un beso grande, gracias por estar en esta noche No tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes Siento una emoción enorme Quiero agradecerles por tanto cariño a lo largo de estos 15 años A todos, Dios los bendiga muchísimo Y como digo, desde que empecé Nuestro show es humilde nomás Pero lo hacemos de corazón para ustedes que son nuestra gente ¡Muchas gracias! Vamos a empezar Para todos ustedes con esto Que dice así ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! Ya no aguanto más esta soledad que me está matando Muy triste soy al saber que conmigo estabas jugando Yo que todo te di mi cariño mi amor y me has despreciado Y en ti todo te ofrecí y me has engañado Yo que todo te di mi cariño mi amor y me has despreciado Y en ti todo te ofrecí y me has engañado Yo que todo te di mi cariño mi amor y me has despreciado Y en ti todo te ofrecí y me has despreciado Yo que todo te di mi cariño mi amor y me has despreciado Y las panas vienen arriba Y las panas vienen arriba Yo que todo te de mi cariño mi amor y me has empreciado Parecía que estabas en todo lugar Y el que pasa es que de mí no te dejaré marchar Por lo mejor a mí te voy a caer en mi vida Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga vida en seguida Y te quiero tanto y tanto Te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría ¡Vamos! Si supieras la falta que me hace Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Ay, ni a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino se levanta Somos hojas que el viento a devolver No sigamos nuestras vidas caramarias Ay, ven conmigo y disfruta mi bebé Y las cosas de un avión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con sentimientos! ¡Con sentimientos! Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Con sentimientos! ¡Como canta la gente de una mente de la droga! ¡Vamos! 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 Sé que tienes luego amor Sin embargo Si en mí me encontrase felicidad Tal vez alguien más te la dará Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó, me marchó y yo se perdí Pero hay, como me creer Más fuerza Hay, como me creer Y las palmitas ahí Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós se lleva mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que me da Con tu amor, con tu amor Y se marchitó, me marchó y yo se perdí Primo Ay, como me creer Ay, como me creer Ay, como me creer Gracias Como me creer Corazón de papel Tienes tú Corazón de papel Tienes tú Corazón de papel Corazón de papel Tienes tú Un beso con mi amor Con mis sentimientos Pero ya lo pagarás Y nada de estos No tienes el valor Mi corazón va a sentir Todo lo que yo te quiero Y por ti Quiero vivir Mala, mala Mala, mala, eres mala Cuando yo te conocí Y en tus ojos yo me vi Mala, mala, eres mala Yo soñé vivir contigo Yo soñé vivir contigo Y a tu lado Ser feliz Yo soñé vivir contigo Y a tu lado Ser feliz Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Y es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Y las palmas Vas a de llorar Y déjame secar tus lágrimas Con mi mano alrededor ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me viviste a Dios Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Quienes enamorar Quienes enamorarnos Por primera vez Y las palmas Las palmas Las palmas Que en arriba Deja de llorar por mí Deja de llorar por mí Deja de llorar por mí Sé que hice mal Sé que hice mal En arriba por mí Que era verdadero amén Deja de llorar por mí Y las palmas Yo iba yo a saber Que podía suceder Que era verdadero amén Que era verdadero amén Deja de llorar por mí Y el grito de las chicas solteras A ver, a ver Hay un poco más de una que no es soltera Le va a crecer la nariz Saludos grandes a Moncho Vengan a la gente de mi barrio Mono, Vicky Para Jenny también La plata Vamos Que triste, triste Que todo te digo Que triste es decirle Con amor a Dios Si tú me comprendieras No te iría a mí Lo que yo más quería Es que fueras feliz Como dice, a ver Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú dirás Y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivía con su hijo Ahora se ha despertado Ya fue más ¡Ey! Para Martín también De la plata Mi compadre Toda la gente de abajo Y las palmas Y las palmas Los hinchas de Boca que están contentos Tienen que aplaudir también Y los hinchas de River, mi gente También Y los hinchas de Daniel Cardoso ¿Dónde están en esta noche? Sigue Maestro A mover, a mover 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 Porque tengo Son las seis de la mañana Solo un poquito No más tres copas Que me tomé A mover A mover A mover A mover A mover la puerta A mover tu casa Y quiero entrar Si estás pensando Como que eres Verás que equivocada estás Yo me quería ya regresar No me dejaba ya regresar Allá van dando A los amigos Tú ya lo sabes Yo me quería ya regresar No me dejaba ya regresar Allá van dando A los amigos Tú ya lo sabes ¡Vamos! O me abres la puerta O me abres la puerta De una vez Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok ¿Qué te sientes? Que los vecinos Si me comprenden O me abres la puerta De una vez Ok, ok, ok Ok, ok, ok ¿Qué te pasa? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok ¿Qué te sientes? El presidente ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? No aguanto el dolor De estar sin tu cariño No puedo callarme solo No tengo que amarte Y tengo la intención De reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Es que esa despedida No me hagas saber Por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente De ti enamorado Tal vez será necesario Darnos los perdidos Para darnos verdad Que cuando se entiende Todo va a ser para ganar Hasta que se ausentan Y en eso tú también piensas Lo que soy de nada Quiero llenarte De despedido Con un licuado Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y el sabor, sabor Muchas gracias Alejandro Gracias por estar acá hoy Estamos transpirando Como testigos falsos En serio Pero bueno Ustedes se merecen Eso y mucho más Un beso grande A las cardositas Que están por ahí A mi amiga de Uruguay A la morocha A la mulatona uruguaya La gente de Paraguay Gracias por estar hoy aquí Gente amiga Gente linda Bueno A músico mío Que está por ahí Gustavo Brite También que tocaba el bajo Con nosotros Un amigazo A Gastón Fruto Gente del sindicato De Panadero Gracias por estar hoy aquí Gastón A vos y a toda tu gente A toda la gente De San Martín A Mica Y a Milena Milena y Maca Perdón Ahí está No veo nada ya A Cintia Una seguidora nuestra Que es especial Un beso grande Y bueno Estamos haciendo Una pequeña recorrida Por todos estos 15 años Espero que la estén pasando Tan bien Como nosotros Vamos a continuar Maestro ¿Qué tiene por ahí? No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran Glorar Yo sabía De alegría Y la belleza Y de la vida Pero no De soledad Pero no De soledad De eso Y muchas Cosas Más Yo jamás Yo jamás Sufí Yo jamás Llé Yo jamás Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía Muy bien Yo vivía muy bien Vamos a cantar Vamos a cantar Entre todos Vamos No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada ¿Qué? Que me hicieran Llorar Yo sabía De alegría Y de la belleza Y de la vida De soledad Pero no De soledad Pero no De soledad Que son Meso Y muchas Cosas Mas Yo jamás Sufrí Yo jamás No lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no perdí la paz, porque ahora pienso en ti, más de ayer, mucho más. Y las palmas a Dios, oh, oh, oh. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más de ayer, mucho más. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Cien! 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 ¡Sentimiento! ¡Cien! Antonio Montané, Gaby González, Dieguito que está por ahí Esa es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras al ver, yendo con otra y tú me ves Hacé la cuenta que para ti no soy aquel Ahora tú, te lo hiciste en sobrar, tendrás que recordar De tu y tuyo, que en el alma perdiste la oportunidad Las canciones en lindas de amor, escribí para ti Pensando en ti ¡Cien! Y eso, que Iván es la que ya, no es otra ¡Cien! Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Para mi primo Rubén también era por ahí, un beso grande Para mi segundo primo de San Martín Es que me botan las cargas y no he tenido respuesta Quizá por los celos se ha rompido y contigo se acuesta Quizá no te enteraste o quizá ni te interesa Pero quién ocupa mi lugar en la mesa si te molesta Véngale que entre tú y yo no hay nada Véngale que me sabría que nada Véngale que aunque venimos del mismo vino Del agua pasada lo ponemos un hilo Hablale, hablale, hablale de mí Hablale, hablale, hablale de mí Y tú me la falta Oh, 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 oh Cuando el amor volvió las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todavía terminaba para mí Con tu mirada y tu sonrisa un poco luego descubrí Pero no puedo, no, yo no puedo ir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a mí Tu corazón que sigue en dueño y yo me quedo muy solo aquí La parte, y la parte, a la parte, a la parte Sabón, sabón, sabón Y la espalda bien al lío, ve Serás como te soñé De llamar ese que Serás como te soñé De llamar ese que Y la espalda salió Esperando estoy Fruto de nuestro amor Cuántas veces soñé con vos Entre dicha y dolor En brazos que te dejé Mi pequeño bebé Mi historia te compondaré Cada vez que lo esté Cada paso que te dejé A tu lado estaré Serás como te soñé De llamar ese que Será como te soñé De llamar ese que En la espalda bien al lío ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos todas Este, bueno Continúo, maestro, con lo que tenga por ahí Para toda esta gente linda ¡Vamos! Y las palmas Tú no sabes nada Nada de ese amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada Alza la mirada Y cae un poco en mí Y tú Tanto tiempo sin ti Ves en otra gente lo que no ves en mí ¡Vamos! Y tú Diferente Tanto tiempo sin ti Y me haces ver Y me haces ver mi suerte cuando no estás aquí ¡Vamos! Sales de mi casa Me dejas flotando un par de soledad ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que vivir mi alma Yo de toda calma porque tú ya no estás ¡Vamos! Y tú Diferente Tanto tiempo sin ti Ves en otra gente lo que no ves en mí ¡Vamos! Y tú Diferente Tanto tiempo sin ti Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí ¡Vamos! 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 Y esto sigue Y el rito de las chicas solteras que hemos escuchado ¡Vamos! 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 Vamos a cantar en el rito ¡Vamos! Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti ¡Vamos! De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo la pasó Y nunca te olvidé El resto de ese nuestro amor quedó ¡Vamos! Muy lejos y olvidaré para ti Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo la cambió Sé que no te olvidaré ¡Vamos! ¡Vamos! Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia fueron ¡Vamos! 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 Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia fueron ¡Vamos! Sin saberlo tú ¡Hey! ¡Oh! A ver si salgo el momento ¡Oh! Pasaron muchos años Como dice Contigo aprimió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú le enseñaste lo que es la pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Por recibir pero muy poboda Lo mío es perropera Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscas de ella Si tu tiempo ya pasó Si ya merece algo mejor Déjame fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ahora está contigo Porque le di algo mal Un abrazo para vivir Una esperanza de esperanza Yo le enseñaba que el vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a su sueño Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Si hasta dijo que era tuyo Ya no se acuerda más de ti Y aprendió a quererme a mí Y aprendió a quererme a mí Y él ya está conmigo Y él ya está conmigo Porque le di algo mal Y por eso está conmigo Y se fue, se fue, se fue Y se fue Bueno, muchas gracias Saludos a todas Vamos a continuar maestro ¿Qué tiene usted? Vamos Como dice hoy Acuérdame Ahora que no estás conmigo Que veras Que pena que me das Si solo para ti yo he vivido Y siempre te quise deber de dar Tan solo me deja y de dar Lloraré nomás porque te quiero Ya bastante he sufrido por ti Yo le diría todo lo verdadero Tu amor traicionero Para siempre le digo Y te demostraré que puedo hacer feliz Que me engerra otro amor Que tú no me conviene Y te demostraré Te digo la verdad Con tu bailita falsera Sin mi corazón Sin mi corazón Si no me conviene Y te demostraré que puedo hacer feliz Porque me van a ganar Que me voy a ganar Que me voy a ganar Y te demostraré que puedo hacer feliz Ya tengo que ser Con tu bailita falsa Bueno, estamos haciendo esto ya hace 15 años, imagínense Vamos a continuar con una hermosa balada Que se llama Esto nos dio la gaviota de plata en Viña del Mar A nosotros con los charros Niña se llama y dice así Niña No sé si recibiste alguna tarda De todas las que en vano he mandado Pidiéndote que vuelvas a mi lado Oh, niña Que corres y no sabes hacia dónde Que tienes tanto miedo de la gente Y crees que tú amaste solamente Niña Tú eres como un pájaro perdido Que vuelvas sin poder Atrás de un rido Sin ver que el nido mío Está vacío Ay, niña Si un día Tú te acuerdas Del pasado Piensas que en realidad Que yo te amado Y regresa Que yo te estaré Esperando Mira La lluvia era tan fría Esa mañana El ala que desplegaste Con las alas Llevándote Llevándote mi alma Aquí en la sala Niña Tú eres como un pájaro perdido Que vuelas sin poder Allá de su nido Sin ver Sin ver El nido mío Está vacío Ay, niña Si un día Tú te acuerdas Del pasado Tú piensas Tú piensas Que te da Que yo te amado Y regresa Que yo te estaré Esperando Tú 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 Gracias Gracias Un aplauso para un locutor También de zona sur El señor Gaby González Está compartiendo con nosotros Gracias por estar hoy acá No, qué lindo Qué lindo que es tener el teatro ópera Lleno de gente que viene a disfrutar de esta música Ahora, yo pregunto ¿Quién de verdad quién lo sigue a Daniel Cardoso de hace 15 años? Mirá Impresionante Mirá Increíble Olé 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 ¿Cómo? Señoras y señores Seguimos con éxitos Seguimos cantando Palmas, 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 palmas Fuertes los aplausos Daniel Cardoso ¡Vamos! ¡Gracias! Y las palmas Un sabor, sabor Vamos a ver, vamos a ver Esto para todas las dos que quieras ¿Cómo decías? Ya no me salgo porque soy enamorado Me reprocho porque no hay caladera Si tu semana besaba ya es a mi lado No te preocupes tú serás la dominguera A ti te quiero para puro día festivo Para banquetes y reuniones especiales Para que adormen los salones inclusivos Para que adormen las páginas sociales ¡Vamos! Yo te aseguro que serás la dominguera Yo te aseguro que serás la dominguera Yo te aseguro que serás la dominguera A la mera, a mera, a mera, a mera Y entre tu semana me conformo con cualquiera Pero el domingo serás la primera Yo te aseguro que serás la dominguera Sabor, sabor ¡Vamos! 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 Tocale la suelda a la mujer, toca Tocale la suelda a la mujer, toca Tocale las piernas ¡Vamos! Y las palmas, y las palmas bien arriba, ven Y el grito de las chicas solteras nuevamente Así Y esto sigue así, maestro, vamos ¡Vamos, dos, tres, más! ¡Tres! ¡Vamos, ven, a mover! Con sentimiento, alma Y las palmas bien arriba, con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y el grito de las chicas solteras nuevamente ¡Vamos! Toda la gente arriba, con las palmas Y esto sigue así Después de tanto tiempo, de haberte conocido Pero mira, 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 yo te quiero proponer Porque hasta este momento yo he sido tu amigo Pero es lo que yo quiero es que tú seas tu mujer Si quieres, nos casamos de la forma que quieras Jure en una iglesia o por lo sin ¡Vamos! 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 Vamos con la espalda bien arriba A ver Antonio Montaner Como dice Llorando me alejé Como un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tuve y quise tenerme Una lágrima robó Por mi triste mejilla Que el recuerdo de tu amor Te hace sufrir a mi vida Vamos a cantar esto, es un clásico Toda la gente de vida Como dice, a ver, que se escuche Que nos entienden juntos En la misma cosa Porque por el sermón Que nos van a matar Y si Dios sobrevive en el cielo Y allá en la tierra Y allá en el individuo Los tenemos un lado Que nos entienden juntos Allá arriba En la misma tumba Y de ser posible Que nos entienden juntos 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 Para toda su familia Para su hija Y para su hija Para el algarito Porque nos entienden juntos Que nos entienden juntos Cómo olvidar si ya eras mía Si entre mis brazos te dolía Voy a pedirle adiós al metido dolor Cómo dejar de amarte como mi amor Y si aún por ti suspira mi corazón Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte mi vida Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte Tengo tus retratos de la otra mano Un amor para el vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por otro amor ausente Y me tiré a fondo dentro de mi coba Y en ella tu imagen se fue tu sol y viento Y poquito a poco y muy legendamente Todo tu recuerdo que me lo pide viento Y de ti tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y de ti tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que tú sepas que aunque adolorido Hoy libre tu nombre yo quiero acordarme Mi pueblo Gracias Gracias por el camino Dios los bendiga muchísimo Gracias Jorge Muchas gracias Mi amiga Ani Aguante Ani y su banda 9 de julio presente Ani Muchas gracias Beso Nos vamos Gracias por todo Quiero pedir un fuerte aplauso Para estos señores músicos Violinistas Gente que toca el cello Muchas gracias por estar compartiendo esta noche con nosotros Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para los muchachos que tocan los vientos Trompetas Trombón Rafa Lindhaus Y el amigo David Y fuerte el aplauso para toda esta banda Que me acompaña Agradecido De todo corazón A ellos Porque sin ellos tampoco sería Lo que hoy soy Medianamente Un laburante de arriba del escenario Quiero pedir en especial un fuerte aplauso para mi hijo Pucci Así que en poco tiempo En poco tiempo va a estar Sucediendo a quienes habla En lo que es este rubro ¿No es cierto? Así que fuerte el aplauso para el Pucci Bueno Vamos a continuar ¿Eh? O ya están cansados Si están cansados Pegamos la vuelta Mono ¿Vos están cansados? Miki Miki anda por ahí también Un amigo Bueno gente Vamos ¡Vamos! Este se lo sabe, vamos a cantar de todo Se volaba en el que escribió, cuando se volvió en el que escribió ¿O fue que alguien le contó cosas de mí? El sentimiento porque la escribió Me fue que leí, pues justamente dice cuando lo sufrí ¡Y las palmas! ¡Lévalo, amor! ¡Lévalo! ¡Vamos a cantar todos los enamorados! ¡Vamos a cantar todos los enamorados! ¡Vamos a cantar todos los enamorados! ¡Lévalo, amor! 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 ¡Lévala! ¡No! ¡Lévalo, amor! Con las cosas del altar, por lugar de mi heredad, te fuiste ayer Y me casé en mis brazos por amarecer, ahora cuenta por ahí, te cambiaste hasta tu forma y me vestí Y ayer tú adornas tu sonreír Y ya no te van a decir que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, dime, dame Y oblígalo que te hable como otro, un recono en sus años de existir, hazle sentir Y lo que te busco, dime, dame, dame conmigo un beso a él, a ver si se le dice algo a la piel Y dame, 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 dame lo que un día pudimos ser Vamos con las palmas, las palmas Vamos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Hoy te vas a encontrar, nuevamente con él No sé por qué, no sé por qué es amigo Me ha buscado mi amigo, para hablarme de ti Y yo ni a pensar, que al hablar de su amor Me convertí en testigo, y a la vez he cumplido, el amor de los dos Y yo, si da lo polvo, valde en el alto amor Me pierdo en el camino del dolor Me muero en estas ganas de tenerte Quieres de querer Y yo, si da lo sufrimiento, te abajaré Viviendo y ocultando tu querer Muriendo sin saber de lo que sí Vamos Con sentimiento Saludos a Claudio también, locutor de la radio de diversión Ahí un peso delante Vamos Y el grito de las chicas solteras A ver, a ver Vamos Vamos A Elena, a Cardoso, un peso grande A la cita de Gaby, el custodio nueve, un peso grande Vamos Y su esposa Vamos Oí, oí, sin querer que la novena Que tú no eres feliz Que, 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 sufres y lloras Y, 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 y aún no lo dan de mí Y no, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Y, 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 y Y si tú quieres, regresa a mí No me importa Que me hayas enviado por él Y que la gente diga al verte contigo No le quiera a él No me importa que la gente diga Que la gente ame Si aún le quiere regresa conmigo Lo demás no importa Y las palmas al caber Y las palmas bien arriba a ver Y nos vamos yendo Agradeciéndoles Podríamos estar cuatro horas más tocando Pero hay un horario que cumplir Así que nosotros les agradecemos De todo corazón que hayan estado aquí hoy Compartiendo esta hermosa velada Con quien les habla Con Daniel Cardoso cumpliendo estos 15 años A toda la gente amiga, gracias De todo corazón Sé y sabemos del esfuerzo que han hecho para pagar su entradita A pesar de la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo Gracias por todo, Dios los bendiga Y nos vamos con esto que dice así Amores como nuestros que dan ya muy poco Amores como nuestros que dan ya muy poco Amores como nuestros que dan ya muy poco Y a ti no interesa que no nos sentimos Amores como nuestros que dan ya muy poco Amanecerlo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro ¡Arriba! Amor es como el nuestro Cada vez hay menos El orgullo que si nadie pita corazones La nadie se promete más allá del tiempo Y de sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta ¡Ave! Lo nuestro es... ¡Ay, no es eso! Se queda ahí Amanecerlo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro ¡Hey! No debemos ir jamás ¡Ay! Como los únicos no Van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado Estarse por cumpleo Amar y ser amado ¡Ay! Un amor como el nuestro Amar y ser amado No debemos ir jamás Y las palmas Y las palmas donde están A ver Y cantar ¡Ay, no es eso! ¡Ay, no es eso! ¡Ay, no es eso! Sabón, sabón, sabón... ¡Ay, no es eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no es eso! Vamos a ver, vamos a ver, teatro, ópera. El tema va dedicado para aquellas mujeres bonitas que se fueron y nos dejaron sonido. Vamos a cantar de todas, muchachos, a aquellas mujeres bonitas que están presentes hoy. Como dice hoy, ya soporté de mi actitud, el vino de tu criagüedad y me aguanté. Porque yo respeté tu sentimiento, pero por favor, respétame también. Si te encontrás un nuevo amor, me he decidido estar muy bien. No me quieras ver, pegando mi dolor, déjame si quieres. ¿Cómo asimilar que para siempre te perdí? ¿No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le detectó? Solo amé un tiempo, que yo no creo que dure mucho eso que siento. Y si te encontró lo que pudo lastimarme, me logramas a odiarme. Antes de la medianoche nunca tomas la última del día. Antes de la medianoche nunca me gusta bailar. Dicen que te pagas porque no tengo que pagar. En la medianoche nunca dice que te he de estar en cama. No le gusta tiempo, viren cada vez bajo al llegar. Aunque no tenga dinero, nunca se preocupa por ir a verla Se llama Juan Le gusta poner música a la noche, le gusta bailar Se pone sus apuntos de charro, pues le gusta mirar Se se ve en su casa corriendo con más dos de las tres Pues quiere ver a sus amigos y atárselos del mes Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, siempre es el primero para bailar, se llama Juan Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar Juan es cartero, nunca trae dinero por ir a pagar aquí en nuestro corazón. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Chao. El aplauso fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Que se escuche ese aplauso que se merece toda esta banda, todos estos músicos, que continúe el aplauso para todos ellos, auténticos artistas que ayudan a brindar este espectáculo en una noche inolvidable, como dijimos al comienzo de este evento, los grandes éxitos. Aquello que nos hicieron vibrar, estuvieron presentes en este escenario, a quien por excelencia dedica su música a la música y el estilo romántico. Aquí está él, Marco Antonio Solís dijo, es la voz que estábamos esperando y aquí está nuevamente. Vamos a aplaudirlo y a aplaudirlo y a aplaudirlo. Aplausos, aplausos, aplausos hasta que él tenga presente en este escenario, porque aquí está el señor Daniel Cardoso. Bienvenido, amigo. Gracias, Antonio. Gracias por estar. Te sueño y me despierto al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me ve tan diferente, me hace espalda tuya. Y la paz. La gente pasa y pasa, siempre da igual. El mundo de la vida me va a reservar. No, 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 no. No, 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 no. Era tan diferente cuando estabas tú. No, 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 no. Si era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de perder y llenar En el frío de mi cuerpo, pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras ido, sería tan feliz Y las palmas arriba, teatro, ópera A los chicos del grupo, la casaca, también un abrazo grande Están por ahí, es que camina, son Para la chela, que no pudo venir, no esperada No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de perder y llenar En el frío de mi cuerpo, pregunta por ti Si no tuvieras ido, sería tan feliz Si no tuvieras ido, sería tan feliz Si no tuvieras ido, sería tan feliz Si no tuvieras ido Dios los bendiga Dios los bendiga, hasta la próxima Chao, gracias por estar Chao Sería tan feliz Dios los bendiga, hasta la próxima Gracias por darme felicidad en esta noche Dios los bendiga muchísimo Gracias por toda la felicidad que hayan regalado en el día de hoy Oh, 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 oh Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así en mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Llora, llora, Franco Acevedo. Con sentimiento, Daniel Cardoso. Música Todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así en mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Música 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 Una y una y una y una, las luces de la luna te pasan esta noche a visitar. Pan y cosa fría, me llega tu alegría, tan caro tu desprecio va a costar. Música Solo quiero invitarte, ¿por qué me despreciaste? Es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy María José. Música Era fin de semana bailaba alegre la multitud, todo estaba normal, en la pista central, junto a las marquesinas bailaba sola María José, siendo dulce y fatal, su belleza mortal. Música De pronto se le acerca un caballero, bailamos y del brazo la tomó, ella le contestó, yo lo quiero, él tomó una daga y sin piedad se la enterró. Música Una y una y una y una, las luces de la luna te pasan esta noche a visitar. Pan y cosa fría, me llega tu alegría, tan caro tu desprecio va a costar. Solo quiero invitarte, ¿por qué me despreciaste? Es algo que jamás entenderé. Música Así lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy María José. Música 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 Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando, quiero de tus ojos tan iluminados, Música Una luz que borre todo mi pasado, mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cosmical, dramatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento, estoy enamorado, enamorado de ti, estoy enamorado, enamorado de ti. Música ¿Sabón? Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me estás matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cosmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Gracias por ver el video